La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para usted, es para usted La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Ale duro papi Ale duro papi La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para usted, es para usted La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para usted, es para usted La vida es un carote La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para usted, es para usted Ale duro papi Dale duro papi La vida es un carote La vida es un carote Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para usted, es para usted La vida es un carote 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 Vamos a disfrutarla Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es para usted, es para usted Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarla Vamos a disfrutarla